Por la crisis de salud pública que enfrenta el mundo, la Cámara Nicaragüense del sector lácteo ha desarrollado un protocolo de actuación en los procesos de acopio, transporte, comercialización y exportación, con el propósito de prevenir el contagio del coronavirus entre el personal. Según Óscar López, director ejecutivo de Canislab, este modelo se estará aplicando en todas las plantas del sector, lo que ayudará a minimizar el riesgo de contaminación en el producto final. Este protocolo es un modelo, algunas plantas han implementado su propio procedimiento, unos más estrictos que otros, pero todos persiguiendo el objetivo común que es evitar o minimizar los riesgos de contaminación. Estas recomendaciones están basadas en cuatro aspectos principales. El primero es la implementación de medidas para garantizar la salud de las personas. Nuestra prioridad es la seguridad y la salud de nuestros colaboradores y de la población en general. Por lo cual, nosotros hemos estado tomando y adoptando todas las medidas relacionadas a higiene y sanitización de las áreas de trabajo. En esta lucha contra la COVID-19, la industria láctea ha tenido que readecuar su sistema de producción para garantizar el distanciamiento físico entre el personal, así como limitar la incorporación de personal nuevo en las plantas. Hemos estado tratando de capacitar a todo nuestro personal en las distintas plantas, brindándoles todas las condiciones adecuadas para que eviten el contagio o el contacto social en el cual se puedan dar posibles brotes o contagios. Para nosotros es sumamente importante destacar que las medidas no son solamente para los colaboradores, sino que hemos instruido a los mismos y a sus familiares para evitar o disminuir las posibilidades o riesgos de contagio. También el manual de protocolo que desarrolló la industria láctea de Nicaragua detalla el procedimiento de limpieza y desinfección que deberán someterse las instalaciones. En caso que en algunas de las plantas se detecte a una persona con los síntomas del coronavirus, inmediatamente se enviará de subsidio para su pronta recuperación, señala el documento. Jimmy Romero, VozTV.